¡Llévatelo, mi piche! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien concha! ¡Estamos divididos en Asbarrabois! ¡Bien! 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 ¡Prepárate y prepárate! ¡Vamos! ¡Arca duro duro! ¡Vamos! ¡No flue! ¡Bien! ¡Anímate árbitro! ¡Bien! 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 ¡Está encantado! ¡Habla George! ¡Habla! 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 ¡Dura el guante! ¡Bien! ¡Lema a tocare! ¡Bien! ¡Bien! coge tu aire, que no eres una máquina sécala, sécala con el pantalón juega vivo esto es, coge tu aire vamos mi cárcel vamos mi cárcel marca, marca marca ¡Ey! 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 ¡Eso está más alto! ¡Vaya, se va! ¡Vaya, hombre! ¡Está más alto, papi! Lleva dos, lleva dos Nelsín, ¿eh? concentrado Nelsín, pues píensela Nelsín ¡Vamos mi cárcel, píensela! ¡Ey! 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 ¡Nelcy! ¡Nelcy! ¡Ese era tu equipo! ¡Eso es mi cárcel! Oye, Nelson, ¿cuál es el line? Estaba conversando con el grado. Ah, está bien. ¿Y a la hora de ganar? ¿Está bien? Viste, ahí está la cosa. Bueno, no importa, el que gane... El que gane. Tú le dices. ¡El que gane! Estaba conversando. Nos estábamos entreteniendo. ¡Ah, es! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! ¡Ay, un quecher zurdo! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Acá hay otra manilla. ¿Qué quieren? ¡Arímate! ¡Ven, ven! No se la había podido dar. No se la había podido dar. Tengo parte de primera, pero es muy grande para él. Es número 12. Es más grande, sí. Sí. Esta es más chiquita. Esta es más chiquita. Esta es suavecita. Esta, ajá. Esta es la que te iba a traer ahorita, gallo. Mamá, ¿eh? Sí. ¿Esa? No sé si se pasó ahí. Oye, por centro, no. ¿Eh? ¡Ahí! ¡Gallo, gallo! Con la otra mano se quechea. ¡Ey! ¡Tienes que amoretar ahí en primera! ¡Vamos! Mejor se pune la mano aquí. ¡Ay, mando a audio en su armario de la práctica de hoy! ¿Qué dice? Para no interrumpir la... ¿Tarda para ver? ¿Cómo te va para ver? La mano aquí ve. La trance. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Mándala sola! ¡Mándala sola pues ya! Te la llevaste. ¡Ey! ¡No se te tiene que ir ninguna en primera! ¡Vamos! ¡Está usted! ¡Baja! ¡Vuelve! La cosa que me está haciendo es buena. Vale, va, voy. Ahí está el cámara, maestro. Mario, las dos y que salió el sol. Y ahí solo no me salió. Jajaja. Y es para arrancar dos, para mí. ¿Tiene que irse para que ya? Gracias. ¿Me trae un chico? Segundo 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 ¿Dónde es Segundo, Gallo? ¿Dónde es Segundo, Gallo? Pero no me preguntes dónde está tu hijo Porque no sé Es que lo revolvieron Como las bolas en la cara Está del lado de acá Ellos vienen a batear ahorita O sea, vienen a batear Ahí es Tiene que ser muy buena Tiene que ser muy buena Vamos, dale en la cara, vamos, prepárate Un poco de pescador ¡Yay! ¡Eso es mi pescador! ¡Agracido, agacido! ¡Vamos, prepárate! ¡Vamos, prepárate! ¡No sale duro con los jardines, vamos! ¡Ey! ¡Eso es mi pescador! ¡Eso es mi pescador! ¡Agracido, agacido! ¡Vamos, prepárate! ¡Vamos, no te vayas! ¡Está dura la manita! Abre, abre primera, ¡vamos! ¡Maní abajo! ¡Maní abajo, Axel! ¡Eso, Carlitos! ¡Está bien, está bien, vamos! Ponchame este, ponchame este, Carlitos. ¡Maní abajo, hijo! Ponchame este, Carlitos. ¡Maní abajo, posición! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Pipice! ¡Eso, Pipice! ¡Vamos, Nelson! Ponchame este. ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Au, au, au! ¡Vamos, Nelson! ¡Au, au, au! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Au, au, au! ¡Ay, me trae un chicle! ¡Qué gracia! ¡Vaya! ¡Está moliado, está moliado! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Es duro ahí! ¡Atajón, corriendo duro! ¡Vamos, Nelson! ¡Tiene que barretar! ¡Están los charcos, acuérdate! ¡Se acuérdate! ¡Se acuérdate! ¡Se acuérdate! ¡Vamos, oposición! ¡Maní abajo, Hache! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Uno! ¡Vamos, Nelson! ¡Ay, Dios! ¡Ey! T užu mi cuadro, posición… ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Lada Jón!, ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Aleja, que tu papá te ponche! ¡Eso! ¡Gay always call! ¡Gay always call! ¡Gay always call! ¡ visitor! ¡Gay always call! ¡abetes call! ¡No teave paz! ¡Adelante, adelante! ¡Ajón! ¡Ajón! Colorado, tráeme esa carrera. La gorra, la gorra a tiempo. Colorado, tráeme esa carrera, si no te vas caminando. Dijo que eran cinco picheos y el día se llamaran tres. No, tres es traído del técnico. No hay base por bola. No hay base por bola. Dijo que son cinco picheos. Vamos, vamos. ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Ah, son los caimanes! ¡Vamos! ¡Vamos, Calito Pélez! ¡Vamos, vamos! ¡Manilla, vamos! ¡Seba, vende el juego! ¡Vamos, Colorado! ¡Aleluya! 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 ¡Esto! ¡Vamos, abran! ¡Vamos, abran! ¡Vamos, abran! ¡Vamos, abran! ¡Vamos, abran! ¡No, no la juegues! ¡Cayo tiene corredores tercera! ¡No puede jugarla! ¡No! ¡No! ¡No puede jugarla, papi! ¿Actual no vamos a jobbar? ¿Todo no vamos a trabajar? ¡Esto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡osos o no hablan! No sé de quién habla. Daniel, no a todas. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! De los dos están más duros, esos pichos. Sí, han salido buenos. ¿Cuál es que es tu Facebook, Jorge? No, no, superior a la próxima. ¿La que es ella ahora? Búscalo, XCRS. XCRS. ¿Ya le sale? Ah, ¿se cambió el nombre? Sí. Es que cada cierto tiempo me manda acá. No sé por qué. Vamos, no aflojes. Es duro ahí al guardia. Algo le tuve que haber tocado cuando configure. Es ese mismo. ¿Lo encontré, la señora Ivette? Sí, señorita. Me mandan a solicitud y yo los apruebo. Y hay uno que está viendo los pijeros. Levanta la nalga. La nalga con la punta de los pies. ¡Vamos! El paquete, el paquete. Tiene que ser rápido. ¡Vamos! Y era en vivo porque acaba de salir. No, está en vivo. Ah, sí. Es que es en vivo. ¡Mmm! ¡Mónchalo! ¡Vamos! 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 ¡Está montado! ¡Está montado! ¡Está muy separado! ¡Si él se separa, le van a cantar el traigo! ¡Vamos! ¡Está montado! ¡Será bola! ¡Vamos! ¡Está cantando eso! ¡Está cantando! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Venía muy afuera! ¡Venía! ¡Se ha estudiado! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos, mi teacher! Pero es una parte buena que se ponche haciendo su... ...porque en algún momento ya van a saber identificarle. Exacto. Pero Renata tiene mala costumbre de esperar todo detrás y no sé por qué. ¡Buena, Xavier! ¡Buena! ¡Vamos, mi teacher! ¡Esto es, mi teacher! ¡Buen trabajo! De brazo. Preguntando, está preguntando. Algo está preguntando. ¿Qué? Sí, ok. Daño. ¿Eso está bien? Esto está bien, esto está bien. Esto está bien que los imiten. ¡Vamos, ma! ¡Vamos, ma! Sí, eso está bien. ¡Vamos, ma! ¡Vamos, ma! ¡Vamos, ma! ¡Vamos, ma! ¡Vamos, ma! Es para trabajar. ¡Por qué no se meten! ¡No, no pues! ¡Más arreglan de la zonas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Miguel! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la base, vamos a la base. Vamos a la base por bola. Le van a lanzar y lanzan el. Señor Nelson. Véngate el más, a ver un poco aquí. A ver, a ver. Sí. Véngase que no hubo ni jack. Corre, George. Corre el noto. Bien. A pañar seguro, vamos. Buenas. Vamos, vamos. Vanilla abajo. Vamos, vamos. Vanilla abajo. Vamos, Ian. Vamos, Ian. Ian, tiene que hacer una tabla. Suénalo, Ian. Sí, Ian. Se viene la segunda base ya. Tabla, Ian. Tabla, vamos. Vamos más adelante. Con calma, Ian, vamos. Con calma, Ian, vamos. ¿Por qué te le empiezas? Cuidado. Vamos, Ian. Cuidado, vamos, vamos. Vamos. No, Ian, por aquí. Vamos, vamos. Roberto. Roberto. I'm going to go. Roberto. 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 Si. Je, 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 je. Vamos's. Debaros la gasolina. ¿Verdad? Todo al nuevo al regular. Ay, Dios mio, viene mi amiguito. él es zurdo más para allá es zurdo Iban está libre vamos Iban bien está cabreado pero tiene que tiene que aprender a lidiar con eso ey ya la vida si vamos a la carita el papá de que le mande el post y le mande el enlace ah pero yo me ellos me siguen yo los tengo en Facebook pero ahí está la mamá sí está basado en talento eso está lento nada el tamaño no 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 aprende 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 yo me 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 yo te ayudo saca la bola no estaba por esta ataca la zona ataca la zona un estrés vamos 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 dale seba a los dos que te pasó marca marca vamos está controlando el pichercito no tiene con bad boy abima vamos bien abima buena vista abima eso fue bola llámalo ya sabes relajado relajado vamos eso abima ya la viste a ellos le gusta estar gritando eso tú y el quecher tú y el quecher vamos dura el guante dura el guante no afloes vamos no lo pasó no lo pasó jajaja jajaja esto es eso es a mí que más un guante duro al guante vamos eso está peleando abisma está peleando mi coche si nada tiene una así también navideña hay que ponerle el plan no me den las vieñas ahorita de ellos bueno abisma, bueno abisma cámbiala, cámbiala que está mojada ese señor me tiene cabeza aquí dale abisma, vamos abisma vamos que te lo llevaste, duro aguante no me he visto más, eres de precios yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero te acuerdas yo estaba hablando tantas cosas yo creo que era precios yo creo que yo no estaba sin la vida si, yo no si, yo no si, yo no si, era un gaito hey cuando ve, la ve a llegar, dale swing mira la bola, mira la bola me imagino que ese será como enmediato ya pichet, ya pichet ya ha atresado y distresado ya está corriendo, vamos a ver este va haciendo 0 a 0 0 a 0, vamos estamos en ese huevo ay ay ay, bien va y si no se le puede alcanzar muchos brazos ay, angelito si no, pero mira pero ponle hielo porque el día que tiran el swing tuviera después andaba con dolor ya se mantiene sus mangas no, pero está bien oye, Axel oye, Axel tiro en línea que paso con ese fly Tira, tira, que la agarra Tira, tira, que la agarra Ah, no, si estás más cerca Yo metí la manía Tengo una foto, mi amor Papito, mira para acá Ah, espere, ahí está Ahí, ahí, mira, mira Eso De mi caché Oye, y otra es la segunda, gallo Me pusieron nervioso al pollo Me pusieron al pollo nervioso Están las chicas mirando y alabando Ay, Dios mío Ya, si ya, rellegó No, ve, no va a venir, a ver La cosa no lo va a dejar Me baja con la gorla ¿Cuál? Ahí, Daniel tiene uno más chico Vamos, Manilla, vamos, vamos, todo el mundo. Eso, Dere. Ya la viste, suena la hora. Vivo ahí, tercera, puede batir para allá de zurdo. Ahí está, suéñalo. Vamos, Dere. Ahí está. Buena, Dere, buena. ¿Este es el primito de él? Sí, este es el primo de él. Vamos, Dere, una buena línea ahí. Eso, Dere, llámalo. Conche, Conche. Oye. Oye. Tienes que apretar abajo. Ya se la viene, Brian. Eso es, Brian, vamos. Brian, eso es, vamos. Brian, más... Está muy atrás, Brian. Está muy atrás. Pégate afuera. Pégate afuera. Pégate, pégate. Estamos afuera, no. Está muy afuera, está afuera. Vista la bola. Se ha ponchado lo grande, imagínense. Vamos, Brian, vamos. Estaba mala. Buena, 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 Brian, buena. ¿Qué dijo miedo? Bien, Brian, bien. Buen swing. Bien, buen swing. ¿Quién es él? No veo quién es. ¿Quién es? No sé, no veo el nombre. No veo el nombre para llamarlo por el nombre. Vamos, Axel, vamos. Vamos, Axel, por tercero, Axel. Vamos, Axel. Tira la bola y suénalo. Dale, Axel, vamos, papi, vamos. Vamos. Buena, papi, buena, Axel. Buena, buena. Ay, va a tirar a Daniel. ¿Está bien? Sí. Pero él nunca me mandó la solicitud. No. No. Sí, pero lo que están empezando, no nos tiramos. Igual después yo los corto, señor. Duro el pecho, vamos. Sin miedo. Préndele la manilla. Papi, Axel. Van a tomar una foto, Axel. Axel. Ah, pues ya se agachó. Ay, mi nariz es tuyo. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Así es el tiro puro es. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Buenas, colorado! Vamos, bateador, hay que hacerle swing, hay que hacerle swing. Hola. Suspeñaron los huevos, papi, dice. ¡Vamos, Dani, vamos! ¡Bien! ¡Eso, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Tú y el quecher, Daniel! ¡Dale, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡No, esa no es! ¡Ese es mi catcher, cabajo! ¡Daniel, concéntrate ahí en el quecher! ¡No miras a más nadie al quecher solamente! ¡Haciendo swing, haciendo swing, bateador! ¡Suegue! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos, Fabián! ¡Suegue! ¡Bien! ¡Yadier, sí! ¡Yadier va a vacío! ¡Vamos, Dani, vamos, Dani! ¡Yadier, Yadier, Yadier! Ay, ya lo viste a donde le gusta, ya lo viste a donde le gusta, piche. ¿Cuánto va a ser o cero? Sí. Usted es más emocionada que a los niños ni... ¿Verdad? No, papi. Ay, está arriba del plato, el bateador. No le de ninguna, para que te lance el negro. Que no se ve, que lindo el lobo. Esa, esa sí. Bien ponchado, bien ponchado. ¿Ya tiene tres de traje? Ya. ¿Ya tres de traje? Eso es, mi piche. ¿Y el bate no era gallo? Roberto no bateaba. No, pero es que no ha bateado. ¡Vamos, Roberto! ¡No, Roberto! Esa es bola, bola. Esa no vale. Esa es mantequilla, no vale esa bola. Allá dentro, que se le trae. Andaba un poquito ahí, lo iba a coger. Roberto, yo te voy a decir cuál es de... Espérate. Sí. A la una bajita, Roberto. A la una bajita, no se ha tardado nadie. Sí. 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 2, 2, 2, 2, 1 dios que mi equipo está en el cuadro de 2 años me vas a agarrar el pitcher que verdad que verdad que saque este equipo ay, ay, ay no me voy a comer ¡Ponchame este! ¡Ponchame este, Daniel! ¡Vamos! ¡Gallo, trae esa carrera! ¡Vamos! ¡Dale, Daniel! ¡Relajado! ¡Vamos! ¡Hay hombre en base! ¡Hay hombre en base! ¡Sí, en primera! ¡Vámonos, papi! ¡El de primera! ¡Vamos, vamos! ¡Dura el pecho ahí! ¡Recuerda ese role! ¡Vamos, Gallo! ¡Vamos, Gallo! ¡Dale, Gallo! ¡Vamos! ¡Préndela, Gallo! ¡Oh! ¡Gallo a la buena! ¡Denso, tiene hombre en base! ¡Tiene uno en primera! ¡Cambia, cambia la ola, pincher! ¡Está mojada! ¡Dale, Gallo! ¡Vamos, Gallo! ¡Yey! ¡Lleva dos! ¡Oye, oye! ¡Trae esa carrera, Gallo! ¡Vamos! ¡No quiere confundir a... ¡Ay! ¡Estamos a acercarla, papi! ¡Estamos a acercarla! ¡No eres una máquina, Daniel! ¡Corge tu aire! ¡Es que nos cogen aire, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Dale, Gallo! ¡Me parece una máquina! ¡Dale, Gallo! ¡Eh! ¡Vamos, ayer que están de estrago! ¡Ay! ¡Está montado, Gallo! ¡Está montado! ¡No! ¡No, eso es volante! ¡La cantó el traje! ¡La cantó el traje! ¡Sí! ¡Ah! ¡Manchalo! ¡Eh! ¡A la base! ¡Le pegó! ¡Para tener quitado! ¡Eso, Gallo! ¡Coge golpe, papi! ¡Jord! ¡Va por ahí, Jord! ¡Jord! ¡Prepárate! ¡Batea por ahí! ¡Va bien, Gallo! ¡Batea! ¡Usted corre a tabón! ¡Corre! 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 ¡Corre a tabón! ¡Pisa! 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 ¡Eso! ¡Aquí la vida, Jord! ¡Ay, Pina! ¡Se lo dije! ¡La agarro, Priti! ¡Se lo dije! ¡Va por ahí! ¡Pare! ¡Párate! ¡Aquí! ¡Párate! ¿Quién viene? ¡Ah, viene Calito Pérez! ¡Ah, Axel! ¡Es que no quieren que bateen con el grande! ¡Vamos, papi! ¡No, porque viene a lanzarle la madre! ¡Entonces la va a poner atrás! ¡Eso! ¡Las malas son del papi! ¡Vivo! ¡Se fue para la tercera! ¡Fuera vivo con Blady! ¡Que te concha! ¡Viva, la va a ser gratis! ¡Va por ahí, va por ahí! ¡Va por ahí, recoy! ¡Tercera, ahí con Miguel! ¡Ale! ¡Papi, a la escuela! ¡Mándala a la escuela, hijo! ¡Al carro verde! ¿Quién dijo que no? ¡Es azul de escuela! ¡Junier! ¡Prepárate! ¡Que va por ahí, recoy y pisa! ¡Dile a Iris que entra a verlo, porfa, el juego! ¡Tres malas! ¡Déjala! ¡Esas son del... ¡Déjala! El árbitro sabe que ese es el hijo de Angie y que va a cantar la bola ¡Ay, el traje, Edul! ¡Te la cantaron, Edul! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te la cantaron! ¡Dale swing, dale swing, papi! ¡Tres y dos, tres y dos! ¡Bien, ay! ¡Tres y dos, tres y dos! ¡Aprieta ese bate, vamos! ¡Mándala a la escuela! ¡Duro, hijo! ¡Mándala a la escuela! ¡Miguel, recoy y pisa! ¡Ahí es donde está también! ¡Bien asustado! ¡Con ganas, con ganas! ¡Bagboy por tercera con Miguel! ¡Vivo Kessel! ¡Bien! 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 ¡Corre, Jalobo! ¡Ya! ¡Ya la había apagado! ¡Bien! ¡Y yo esta pila! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya casi la tenía! ¡No lo puedo hacer! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Aquí no hay compa, George! ¡Eso, George! ¡Ya se le pongo para caída, hermana! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Sí! ¡Nos vemos anterior, no andaba con los dedos así! ¿Y en keiner, el ac alone tú estás fallo? y digo yo que mala madre que soy porque ella decía mentira y yo la había pegado y dijo que no le habían llegado y no 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 Nelson tiras sin miedo papi, tu tiras fuerte no no se te fue tiene miedo de botarla vajala vajala llámalo papi llámalo aquí aquí aqui aqui y el guante Miguelinho por que esto es mi equipo ja 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 ¿No te quedan y sabes? Yo los apoyo a los niños. Sí. Nadie le gana, nadie le fue. Ahí está el sol, todo el río. Eso no es mentira. Igual es que ganaban así que se lo hace. Si ganan en vez, ganan en la banca. Así que fue la... Quieren que me guste con papá. Ray, tres bolas. Es que tres bolas ya la bajó. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! No sé dónde salió el uno. Miguel, bájalo un poquito. Vivo Colorado, para firma ahí. Falta un ajo. Ahí va a ser llena. Sí. Va a ser llena. ¡Ey! ¡Corriendo con todo! Oye, gordo. ¿Cómo se llama el niño de la tercera edad me fue? Axel. ¡Vamos, ya por ahí! ¡Vamos, uno solo! ¡Buenos! ¡Váyanse! ¡Cero Carreras! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero! ¡Cero, cero! Así dijo... ¡Cabamos llenando con chalcón, palo! ¡No, no lo conchó él, lo conchó Bladio! ¡Sí! ¡Cero! ¡Qué molón, oye! pero bueno, ellos están aprendiendo y los que vienen por ahí tienen que dar así sea yo estoy en vivo vamos concentrado tenemos como 15 pinches y nada más vamos a jugar 14 tenemos 28 amigos tenemos 15 pinches y nada más podemos jugar 14 Mario, Mario yo no voy a contar eso ¿quién quiere allá? gallo ¿dónde está el segundo gallo? ¿se te está la pan, amor? se le está Nelson, estamos gozando está desarmando el pobre ahí hola, aquí tenemos 10 episodios ¿cómo? ya no repito hey, esto está en vivo Mario tranquilo ahí está ahí está, ahí hay el lugar papi eso, mi pinche ¿cómo va? agarra ¿qué vas a agarrar? dame la llave ay, chale tú te vas a sentar mil delante de Montemayor papi no, por ahí alcanza ahí en la esquinita pero tú también tienes boca para hablar levanta la silla no, por ahí albate va, voy no me estés hablando no, 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 no va, va, va va, va, va prepárate, prepárate vamos, dale las caras Axel, manilla abajo dale, mi pinche vamos vamos, mi pinche ya, ya, ya seca la mano seca la bola, papi nada este poncho hey, desquítela voy de poncho este poncho vamos, vamos porque aquí no hay compas vamos ¿sabes, Natan? Natan, el te poncho llámalo, Kecher llámalo, llámalo eso eso es eso es ya se teñaste vamos oita, que el teléfono se piso loco oye, que la grata con la cifra con la cifra eso es mi pinche vamos pígesela gallo, pígesela vamos vamos mi pinche llámalo vamos concentrado vamos pígesela eso eso vamos vamos mi pinche vamos concentrado ahí dale, mi kacher ese es mi kachercito pígeela no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada doy dos, doy dos, no lo pierdas que va a poder coge el golpe prepárate dale un tablazo eso eso ya, tu mía se va a ver que se le iba a llevar por la cifra bueno, voy a poder por la cifra sí, porque él está cantando pero como él es bajito no puede ser porque es bajito sí, a los que es más alto se hizo la cifra vamos, pues corre, corre duro corre duro corre, corre ay, padre mira aquellos peleando por la bola edu segunda, segunda segunda no, pero tiene que regresarlo la bola ya estaba muerta nada tú que ya la bola de la bola ¿quién era? era era que estaba aquí en Andes Brian y no me acuerdo quién otro ah no, Brian no era seba 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 y Orlando y Orlando concentrado, vamos vamos vamos, muestra pie está más cerca Nelsin, vamos oye Nelsin esta velocidad está buena para conectar estábala, estábala Nelsin porque está más rápida la bola Nelsin lo que me gusta es el caco de Nelsin si me está portando el cachete ralzando el de gallo vamos en el zinc ahí eso Mario ese es para el favor vamos en el zinc vamos y pitcher vamos y pitcher corre duro eso eso no deje de inventar si está en segunda inventado ya la bola estaba muerta con piconazo se roba la base vamos tomando tu tiempo vamos 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 abriendo más agresivo callo no tira segunda con picoazo como en tercera una vez a carrera Nelsin no 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 vivo 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 corre atrás cubra atrás corriendo duro hasta hoy vamos abre duro hay guayos quítate gallo agárrala gallo gallo puede estar parado puede estar parado vamos en el zinc vámonos aquí cuando el lance ahhh 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 ese no ese no está permitido está arreglado está muy pipo eh hasta hoy corre a duro corre a duro corre a duro corre a duro tira primera tira primera ehhh corre a duro ahhh 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 jajajajaja ahhh cutia se va un niño que estaba le duro ¡Ey! ¡Ay, ya la está empeñada! ¿Con quién? ¡Ay, tal vez sí! ¡Sí! ¡Sí! Se metió, se le metió... ¡Está bravo! ¡Está bravo! ¡Ey! ¡Concentrado! ¡Vamos! ¡Ay, a la vida! ¡Mira! ¡Eso! ¡Ven para acá! Edgar, ven acá, hijo. Tomate tu tiempo, vamos a la zona, vamos. Pídesela, gallo. Edgar, la cambiamos para que lo vea mejor. ¡Bájala! ¡Corre! Todo eso tiene que hacer un queche, el señor Nelson. Un queche tiene que ser pico. Es que está en su zona. ¡Ay, yo lo tumbó! ¡Ah, sí! El sí, pero esa sirvió para que entrara... ¡Ey! ¡Busca la zona! ¡Vamos, papi! Porque también... Tomate tu tiempo, ¡vamos! ¡Coge tu aire! ¡Coge tu aire! ¿Es que ellos creen que son unas máquinas que van unos tras otros? ¡Sí, tú sí! ¡Bájala! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí mismo! Estamos aquí jugando. Lobos contra lobos. Mi papá dice que no puede ver el... No, 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 sí. Pero lo digo. No puede, como no está trabajando. Ya, vamos a la base. Sale en oscuro. Sale en el cuarto mañana. ¡Ja, ja, ja! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Corre! 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 Daniel, ese va a tener que hacer para ti. ¡Mira, tercera! ¡Oye! Ahí va, Daniel. Ahí va, Daniel. Ahí va, Daniel. ¡Eco lo va a hablar este! ¡Ja, ja, ja! ¿Es sucia para estar alón? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero tiene que... ¡Vamos, Daniel! ¡Exactamente! ¡No, Daniel! ¡A todas no! ¡Sin miedo! ¡Vamos a buscar la zona! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oye, que pasó! ¡A mi, ¿qué pasó! ¡A la micro, oye! ¡A la micro, oye! ¡¡A la micro, oye! ¡Daniel! ¡Oye, que tiene un Matías Sancha acá afuera! ¡Así que se cuidado! ¡Vamos, Daniel, suena, a ver! ¡Eh! ¡Vamos, Daniel! ¡No te quites! ¡Vamos! ¡Vamos, que quiten tu barra! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, mi pitcher! Compramelo un poco, voy a dar al árbitro, ¿eh? No la jueguen ellos, que hay corredores en tercera. Hay a tres ahora. Nadie, ¿qué episodio va? ¿Quién es? Está llorando. ¿Quién? Es que estoy cansada de decirle. Usted tiene que ir aprendiendo. ¿Daniel? Sí. ¡Chuzo! ¿Y cuántos no se han ponchado ahorita? No, no, no. Ahorita ha sido tan deporte de que empezamos. ¿Qué pasó? Divertido. Tiene que aprender. Sí. Y eso que es aquí entre los mismos que estamos tranquilos. Bueno, pues. ¡Dos días, los dos, los dos! ¿Cómo pasamos por eso? Lo bueno es que lo están aprendiendo de ti. Exacto. Claro, es frustrante. Tú sabes que uno es uno, se frustra y todo, pero... que está bien. ¡Epa! Tiene que quitar esto. ¡Epa! Tiene que quitar esto. Tiene que hacer esto. ¡Miguel, en la tabla! ¡Miguel, en la tabla! Por eso lo metieron así. ¿Usted compró esta chancleta? ¿Este la guardó? ¿Vale, compad? ¿Esta chancleta que tiene? Tú la compraste, la guardaste, la guardaste por 20 años y te la diste. ¿Dónde tú sacaste esta chancleta? Yo no sé, la tenía por ahí. Sí. No, pero ya yo las he visto que las están vendiendo. ¿La estás sacando nuevo? Sí, la Volteo, la marca Volteo la tiene. Yo tengo unas de Axel también. ¡Eh! Hay que anotar, hay que anotar. Una a cero. Buena vista, buena vista. A la buena. Defiende tu loma. Me tomo un rompati para que empates. No le dan a eso. ¡Uno! ¿Lo cantó? Sí, fue. Papoy. ¡No, no, no! Ya lleva a uno, lleva a uno, Miguel, vamos. ¡Ay, qué bandido! ¿Cuándo que te impone? ¡Dos! ¡Lleva a dos, lleva a dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Bien! Espera, espera, espera. ¡Anda, no te vuelves! ¡Aguien, ahora sí puedo, vamos! ¡Vamos! ¡Tres, lleva a tres, lleva a tres, llevo a tres, llevo a cuatro! ¡Tres, bolas, llevo! ¡Vamos, Miguel! ¡Busca la zona, Miguel! ¡Vamos! Sí, yo le dije a Angelito, tráete el uniforme por acá mismo porque uno no sabe si... ¡Cuatro, cuatro! ¡Cambio, cambio, director! ¡Cambio, director! ¡Sí, eso! ¡Oh! ¿Cuáles le trae? ¡Ay, Miguel! ¡Como 15 años, trae si hace contacto con nosotros! ¡Ay, uno a cero, mi coge de picheo, vamos! ¡Jajajaja! ¡Cambio, cero! ¡Vamos, pañen el montón! ¡Wámen el montón! ¡Eso es, uno! ¡Eso es, Miguel! ¡Eso es! ¡Vamos, Miguel! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ya vamo a mal, ya vamo a mal! Papi, con ropa allá abajo Agarra el pa, agarra el pa Dale, dale, dale Corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Juega! ¡Juega! No sabe la victoria, vamos ¡Juega! 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 ¡Vivo! ¡Ahí está el rey! ¡Ay, qué buen juego! ¡Buen juego, un acero! ¡Qué bonito ese lanzamiento, mi picha! ¡Eso lleva dos! ¡Ja ja ja! ... como si se unenca ... ... ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Aymar! para ver qué es lo que hay, pega para ver. Pega hasta el jón. Duro el jón, duro el guante, vamos. Vamos, ahí va, vamos, ahí va. Vamos, ahí va. No se quieren pegar, don. ¡Prepárate! ¡Vamos, Miguel! ¡Va por ahí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por eso está bien! ¡Ya tú cómo has ajustado! ¡Está ajustado! ¡Está bien en la carita del niño! ¡Eso! ¡Está viendo el lanzamiento, vamos! ¡A uno, ¿verdad? ¡Saltó mucho! ¡Eso! 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 ¡Dos y dos! ¡Se estupende el partido! ¡Ya más interfiere! ¡Cámbiala bola, Miguel! ¡Está mojada! ¡Cámbiala! ¿Tiempo qué es? ¡Tiempo! ¡Dila al árbitro! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Oye, Betis, sólo vino! ¡Cuántas horas! ¡Vamos, Evelyn! ¡Eso es, Aymar! ¡Es Dultina bien! ¡No! ¡Es Guachoro! ¡Va por ahí! ¡Vamos, Aymar! ¡Vamos, Aymar! ¡Vamos, Aymar! ¡Mira para la bola, papi! ¡Mira para ahí, esto es! ¡A Automátic. Sí. ¿Cuántos son? Tres. Se queda uno, hay más. ¡Oye! Primera, primera, primera. ¡Bien! ¡Y a mi segunda! ¡Ganador, ganador, ganador! ¡Buena! ¡Se juntan, ve! ¡Ganador, los lobos! ¡Ganador, los lobos! ¡Adiós!